Comunidades a pista, nuestros servidores públicos, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros contratistas, los estoy invitando hoy a que participemos en la encuesta psicosocial que debemos hacer ya que nosotros nos preocupamos por todo lo que es la seguridad social, todos esos riesgos que se pueden presentar en el sitio de trabajo y que debemos saber cómo abordarlos. Debemos participar en esta encuesta para que amablemente contesten ustedes unas preguntas y nos den unos lineamientos que debemos seguir. Todo esto son mandamientos de ley, por eso los invito para que participemos activamente. Muchísimas gracias.